¿Qué pasa? Os traen un nuevo vídeo sobre Lens de Frank Hayes, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Este Lens de Frank Hayes es un equipo con muchos recursos, ya que se siente cómodo tanto saliendo al contraataque ya replegados en medio campo y con la velocidad de sobre todo openda o buscarlo al espacio, como de apretar arriba y robar balones y a partir de ahí generar, pero también detener el balón y hacer posesiones, de hecho tiene un 56,1% de posesión media en la liga francesa y es un equipo que le gusta bastante llegar por los lados y meter centros, de hecho es el equipo que más centros mete en la liga francesa. Además es un equipo que le gusta construir desde atrás, ya que es el segundo que más saca de puerta desde atrás y es el segundo que permite menos toques en su campo, por tanto es un equipo que tira la línea más o menos alta y que una vez tratas de entrar en su campo son muy agresivos. Así que como podéis ver la formación utilizada es el 5-2-3 que lo hemos convertido en el 3-3-1-3, pero que después veremos los ajustes de posición que hemos hecho y cómo los hemos puesto. Pero la realidad de este equipo es que cuando están defendiendo se forman en un 5-2-3, donde Fofana y Abdul Samet forman el doble pivote con Fulgini, Tomassoni y Openda arriba. Pero cuando el equipo pasa a tener el balón, ya evoluciona en una especie de 3-1-5-1, donde ya Abdul Samet se queda por delante de los tres centrales, los dos carrileros suben su posición y Fofana se mete entre Fulgini y Tomassoni ahí en una especie de triple media punta, con Openda arriba. Como hemos comentado, el Lens es un equipo que le gusta sacar el balón jugador desde atrás, el segundo que más saques de puerta en corto realiza. Y algo que se puede ver en muchos partidos es la salida de balón de 3-1, donde los tres centrales y Abdul Samet, entre estos cuatro jugadores, tratan de filtrar pases para los seis jugadores que ya están mucho más altos. De hecho, hay un espacio bastante grande entre estos cuatro jugadores y los demás, y a partir de ahí hay una circulación entre ellos, intentan buscarlos y ahí sacar el balón. De hecho, cuando están sacando el balón en este 3-1, algo que se puede ver en algunas ocasiones, es como los centrales o Abdul Samet tratan de filtrar un pase para los tres media puntas, y una vez se filtra el pase, en el caso de que vaya el pase un poco más por la zona diestra, acaban girando el balón para que llegue al otro carrilero, y a partir de ahí ya generan una especie de transición de ataque para llegar por el lado y meter un centro. Aunque sí que es cierto que no siempre que se filtran estos pases para los media puntas y el punta, acaban en el lado contrario, sino a veces incluso acaban en la misma zona donde se ha producido el pase, ya que con una combinación rápida acaban sacando el balón al carrilero y de ahí sacan el centro también. Y es que la salida de balón no siempre es tan sencilla, y no siempre con el 3-1 pueden sacar el balón tranquilamente desde saque de puerta, y si el equipo rival les aprieta hombre a hombre o muy arriba, también son capaces de incorporar a los demás jugadores para combinar entre ellos y acabar generando una ocasión de peligro gracias a una buena combinación de pases donde acabe siempre en el lado contrario para atraer y después alejarse al otro lado. En cuanto el equipo tiene el balón ya un poco más avanzado, ya en zona del centro del campo o incluso en zona de campo rival, algo que hacen bastante es intentar llegar a los carrileros, y una vez llegan a los carrileros, en algunas ocasiones se puede ver los desmarques de los jugadores de arriba, sobre todo de Fulguini y de Tomasson, incluso de Fofana, que rompen al espacio y el carrilero con un pase al espacio les puede habilitar para meter un centro o generar peligro. Otro de los movimientos que a veces también se repite es que Fofana, aunque defendiéndose al doble pivote, cuando atacan, como está metido ahí como si fuese una media punta, en algunas ocasiones incluso está más adelantado que Fulguini y Tomasson, que son los que bajan a recibir y en el 3 más 1 este cuando están tocando, les filtran el balón para Fulguini o Tomasson, que son los segundos puntas o media puntas, que bajando a recibir ya pueden girarse y generar peligro o progresar la jugada. Pero es que Fofana es un jugador clave y muy importante en el equipo porque tiene muchísima movilidad y no se queda fijo solo en un sitio. De hecho, en muchas ocasiones lo que se puede ver es como incluso Fulguini está más en el centro que Fofana y Fofana a veces le gusta caer en el lado izquierdo, sobre todo abierto, y a partir de ahí pues progresar el juego. Cuando el balón va a la banda derecha también en muchas ocasiones se acerca la jugada para ayudar a la progresión o para buscar siempre desmarques o incluso incorporaciones al área. Pero la clave de este equipo en realidad son los carrileros porque realmente, como hemos comentado, es un equipo que mete muchos centros al área y de hecho lo que tratan de hacer cuando está en campo rival, más que filtrar pases por dentro, es acumular pases para acabar teniendo espacio y meter un pase abierto para los carrileros y que metan un centro con la llegada ya de muchos efectivos en el área. ¡Gracias! y es que como he comentado el contraataque también es un factor clave de este equipo y el que los encabeza siempre es Openda que es un jugador muy muy rápido que va muy bien al espacio y el Lenz sabe que siempre que robe sobre todo en zona adelantado o incluso en su campo y Openda tenga espacio para correr lo van a buscar directamente al espacio para que rompa la defensa rival y como es tan rápido pues ya tengo una ocasión de uno contra uno pero en otros casos cuando no pueden buscar el balón rápidamente a Openda al espacio también lo que sucede es que Fofana como es un jugador que sabe que sin balón es doble pivote pero con balón es una especie de media punta pues cuando roban el balón Fofana se incorpora junto a Openda y los dos media puntas incluso los dos carrileros y generan transiciones muy peligrosas ya que saben que siempre estarán los tres centrales y el dulzamed atrás para cubrir y por último en cuanto a la presión del equipo es muy buena sobre todo en saques de puerta del equipo rival y por tanto ahí es donde vamos a tener que activar la presión de equipo y apretar un poco más arriba ya que en muchas ocasiones roban balones y pueden generar estas transiciones rápidas ya en campo rival y ocasiones claras de oro así que vamos a pasar con los ajustes de posición y vamos a partir del 5-2-3 y de este 5-2-3 los vamos a mover a este 3-3-1-3 donde como podéis ver los carrileros pasan a medio izquierdo y medio derecho los extremos los pasamos a segundos delanteros y al medio centro que acompañaba al otro medio centro Fofana lo pondremos de medio centro ofensivo un poco más personalizado lo que más os tenéis que fijar es en Abdul Samet lo tendréis que poner de medio centro a Fofana lo vais a tener que poner lo más arriba posible y de medio centro ofensivo izquierdo porque queremos que esté un poco más tirado por la izquierda pero eso no quiere decir que no vaya a caer por la derecha a Fulgini le vamos a poner de segundo delantero izquierdo lo más abajo posible que podáis para que puedan bajar a recibir los balones y a Tomasson lo mismo, segundo delantero derecho con los dos carrileros de medio derecho y medio izquierdo lo más abajo posible así que vamos a pasar con las tácticas y en defensa estilo defensivo presión tras perder la posesión porque es un equipo que también cuando pierde como tiene muchos efectivos arriba puede recuperar rápidamente en anchura 45 bastante estrecho y profundidad 70 ya que tiene una línea bastante alta normalmente para robar el balón con plan de juego en equilibrado y equilibrado ¿para qué? para poder sacar el balón tranquilamente desde atrás pero también tener efectivos arriba y que no bascule todo el equipo hacia atrás y creación de oportunidad equilibrado porque es un equipo que sí que busca muchos desmarques a la espalda de los defensores rivales pero he probado desmarques al ataque y se van demasiado arriba y no es demasiado realista por lo tanto con equilibrados permitirá tanto tocar como buscar pelotas al espacio con una anchura de 70 ya que dan muchísima amplitud sobre todo en los dos carriles por tanto 70 nos va a dar esta amplitud y 8 en futbolistas al área ya que es un equipo que como hemos comentado es el que más centros al área realiza por tanto necesitaremos muchos efectivos en el área con córneres en 4 y faltas en 3 así que vamos a pasar a las instrucciones y a los centrales al único al que le vamos a tocar algo es a Medina ya que de los tres centrales en algunas ocasiones se incorpora prácticamente como si fuese un lateral por tanto con avance cuando Machado o los jugadores de delante estén un poco más en una zona donde la amplitud no la tenga nadie va a avanzar Medina a Machado le vamos a poner bajar a defender para que forme la defensa de 5 quedarse en banda y jugar en corto para que baje a recibir y no se quede tan arriba ya que es medio izquierdo y entrar al remate para que se incorpore a los centros del carrilero contrario y a Frankowski le vamos a poner absolutamente lo mismo en todo Abdul Samet que va a ser el que vaya a estar constantemente por delante de la defensa de 3 vamos a dejarle en quedarse atrás esperar rechace marcaje al centro y en por defecto a Fofaná pondremos bajar a defender para que forme el doble pivote con Abdul Samet en defensa entrar al remate ya que es un jugador que constantemente amenaza el área rival lo demás en equilibrado a Fulgini le pondremos quedarse en el centro ya que como hemos comentado a veces incluso está más céntrico que Fofaná y Fofaná está más abierto por tanto quedarse en el centro referencia para que baje a recibir esos balones cuando está construyendo el equipo y lo demás en equilibrado para que defienda en el 5-2-3 y a Thomason a diferencia de Fulgini lo dejaremos en equilibrado porque sí que queremos que caiga un poco más en banda referencia para que también baje a recibir cuando construye el equipo y lo demás en equilibrado y finalmente a Openda lo dejaremos en equilibrado para que a veces pueda caer por los lados importante desmarcarse ya que como hemos comentado es un jugador muy veloz y que constantemente busca la espalda de la defensa rival así que hasta aquí el vídeo del lens de Frank Hayes y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo y que ya si Gracias.